¡Hola! ¿Qué onda? ¿Qué hay? ¿Cómo están mis cuchis hermosos, preciosos, divinos, chulos de la vida? Yo soy Scarcucci, espero que todos ustedes estén súper, mega, archi, re contra bien. La verdad es que yo estoy súper, súper feliz y súper emocionada de poder estar en un videito más con ustedes y más porque el video de hoy me lo han pedido muchísimo, muchísimo. La verdad es que a mí no me encanta este tag, o sea, como que no se me hace tan interesante, pero muchos de ustedes me han comentado que por favor lo hagan, entonces saben que ustedes mandan y por eso el día de hoy quiero hacer el tag de ¿Qué hay en mi iPhone? y aparte les quiero enseñar algunas cases que tengo, que la verdad no son muchas, pero me encantan. Y también les quiero enseñar qué es lo que tengo en mis aplicaciones, qué es lo que descargo, qué es lo que hago, qué es lo que no tengo. Así que espero que el videito de hoy les encante y les fascine y pues bueno, mejor comencemos. Para empezar, el iPhone que tengo es... ¡Chafa! No, no es cierto. La verdad es que tengo un iPhone 6 y bueno, es de color doradito, no sé si alcancen a verlo. Bueno, este es el iPhone que yo tengo y ahorita les voy a enseñar algunas de las cases que tengo. Como les digo, la verdad es que no son muchas, pero me encantan. Voy a empezar por mis favoritas de la vida porque bueno, no sé si ustedes sepan, pero amo a Frida Kahlo, entonces tengo esta case que me encanta, me encanta, me encanta. Dice, árbol de la esperanza, mantente firme, que es una frase de ella y como que abajito está su cara. Esta les juro que me encanta, de hecho es la que tengo ahorita para mi celular. Y esta otra que también es de ella. También tengo una que... Ay, es que ustedes saben que amo la comida, entonces esta se me hace súper, súper padre, es como de donitas y me encanta porque pues ya les dije, amo la comida, entonces va mucho como que conmigo. Esta que es de florecitas, la verdad es que es como que siento que muy básica, pero está muy padre, como que algún día te saca el apuro. Y la última que tengo fue una de las primeras que tuve y me encantaba y siempre la usaba porque me gustaba muchísimo y entonces se puso muy, muy fea por el uso. Y pues ya la iba a tirar, pero ahorita la encontré y se las quise enseñar. Y es esta, que como pueden ver está bastante feita ya, está muy, muy maltratada. Pero pues fue como que la primera que tuve y la que más usaba porque les digo, me fascinaba. Y bueno, estos son mis cases y ahora sí empecemos con qué es lo que tengo en mi iPhone. Como les decía, tengo el iPhone 6, es de color doradito. De fondo de pantalla tengo esta imagen de Nueva York porque no sé si les había contado, pero uno de mis más grandes sueños, de mis más grandes metas es conocer esta ciudad. Entonces de verdad, me gusta mucho como que tener presente lo que quiero o mis próximas metas. Entonces siento que está bastante padre cada vez que miras tu celular recordar que es uno de tus próximos objetivos. Y eso te hace como que no dejes de luchar por lo que quieres, entonces se lo recomiendo. Si tienen algún sueño o alguna meta, pónganlo en fondo de pantalla y estén siempre acordándose de él para que no se les olvide de luchar por él y conseguirlo pronto. Y bueno, por eso es que tengo esta imagen que aparte me gustó muchísimo, o sea, los rascacielos. El color como rosa, como tonos morados y así, me gustó bastante, bastante. Y bueno, de fondo, de bueno, ya saben de este fondito, no sé cómo decirle, el fondo después del fondo. Es estas nubes color rosa, no sé si sepan, pero pues uno de mis colores favoritos es el rosa, entonces me gustó mucho, aparte como que me da mucha tranquilidad, o sea, el cielo es muy padre y pues por eso este fondo de pantalla. Que por cierto, siempre me están preguntando que dónde descargo mis fondos de pantalla y no sé qué. Entonces, si les gustó alguno de los que les acabo de enseñar, vayan a mi página de Facebook que ahí se los voy a poner para que los puedan descargar. Igual les voy a dar algunos otros fonditos para que pues si no tienen, los descarguen de ahí. Y bueno, empezando con mis aplicaciones, como pueden ver, pues tengo calendario, que obviamente, pues todos sabemos, ¿no? para qué sirve calendario, creo que está de más de explicarlo. Bueno, el teléfono, que es obviamente de llamadas, para buscar tus contactos y esas cosas. También tengo mensajes, que obviamente, pues igual, creo que está de más de explicarlo. Cámara, fotos, que pues aquí están como que todas mis fotitos, lo que guardo, lo que voy a subir a mi Instagram y esas cositas. Aquí está mi reloj, que de verdad, ustedes dirán, como que es aplicación X, esta aplicación pasa, pero de verdad que esta aplicación me ha salvado de muchas cosas. Yo soy de las personas que de verdad no se pueden despertar. Entonces tengo que poner así mil alarmas, mil alarmas para poder llegar a tiempo. Y por ejemplo, si tengo alguna cita, vuelvo así a las 9 y media, pongo así mil alarmas a las 8 de la mañana, 8 a.m., 8 a.4, 8 a.15, 8 a.10, 8 a.20 y así. Entonces, como que esta aplicación me ha salvado muchísimo. Bueno, mapas, que obviamente ya saben, ¿no? Por si te pierdes o si quieres encontrar algún lugar, pues esta aplicación nos ayuda. Snapchat, que por cierto, si aún no me siguen, vayan y síganme, que siempre estoy revisando todo lo que me mandan y pues aquí publico qué es lo que estoy haciendo, en dónde estoy, con quiénes estoy, así que si aún no me siguen, vayan y síganme y tal vez estaré siguiendo algunos cuchis. En esta línea tenemos la aplicación de clima, que pues obviamente ya sabemos igual para qué funciona y me sirve mucho porque cuando vaya a salir o así me gusta ver qué me puedo poner, si va a ser frío en la noche, si va a ser calor, entonces, pues ya saben, ¿no? En esta parte tengo la aplicación de fotografía, que obviamente estas son las apps con las que edito mis fotos. No les hablaré tanto de ellas porque pienso hacer un video especial hablándoles cómo es que edito mis fotitos, pero bueno, tengo Facetune, que es como para arreglar detallitos de la cara y cositas así. Afterlight, que es como filtros. Esta aplicación que me encanta porque antes de publicarla a Instagram, antes de publicar mis fotitos a Instagram las pongo aquí para ver cómo se va a ver mi Instagram próximamente, entonces ya no me extraña, pero está padre. Tengo InstaFlash, que es como para editar los colores de las fotos. Esta que la verdad solo la he usado una vez y es como para poner, no sé, tus fotos dobles, no sé cómo explicarlo. Y esta es como para hacer collage, entonces están padres. Pero bueno, como les digo, en un video especial les explicaré más sobre ellas. También tengo configuración, que pues obviamente ya saben, ¿no? Para editar cositas del iPhone. Notas, que en mis notas guardo absolutamente todo. Si tengo una idea para un próximo video, voy corriendo mis notas y escribo cuál puede ser el próximo video, de qué puede tratar. Y pues aquí guardo todo, todo, todo. Si quiero escribir algo súper largo, no sé, aquí lo escribo y luego ya lo envío. Y bueno, Safari, que ya saben, es para buscar cositas en internet. Facebook, que bueno, este es mi Facebook personal y como que aquí ya voy viendo qué es lo que publican. A veces publican fotitos muy chistosas o videos. Realmente lo uso cuando no tengo así nada, nada que hacer y ya es como que estoy aburrida y checo todo lo que ponen. De verdad que a veces me mata de risa los memes que hacen. Es muy, muy gracioso. Mi mail, que obviamente aquí es donde me llegan todas las notificaciones de lo que ustedes me escriben en los comentarios de YouTube. Mis videos, que la verdad creo que en videos no tengo nada, nunca he guardado nada, la verdad. Bueno, en esta próxima columna, no sé cómo llamarle. Tengo FaceTime, que igual, yo creo que todo el mundo ya sabe pues para qué sirve, es como un Skype, no sé cómo explicarlo. Calculadora, extras, que bueno, creo que esto nunca lo he usado en mi vida. App Store, que obviamente para descargar apps y esas cositas. Esta carpeta, no sé cómo es que se creó y no sé por qué se llama redes sociales si no hay ninguna red social. O sea, como que dijeron, vamos a juntarnos todas y vamos a llamarnos redes sociales. La verdad es que yo no la creé. Se me hace que cuando, ya saben que les pasa esto, que se oprime y como que luego se juntan todos y se hace algo extraño. Yo creo que así se creó esta carpeta porque, neta, yo no la hice. Pero bueno, yo creo que tampoco he usado ninguna de estas aplicaciones. Este, iTunes Store, páginas, que este es como para checar más bien mi página de Facebook, que es donde yo les subo fotitos o les escribo qué es lo que voy a hacer próximamente. Y ahí les mantengo al tanto de todo, igual como que estoy leyendo sus comentarios, veo las cositas que me escriben o los mensajitos que me escriben. Y bueno, aquí estoy como que al pendiente de ustedes. Mi itensel, que sirve como para checar cuánto de tus megas has usado y esas cositas. Apple Watch, que la verdad es que esta aplicación obviamente no la uso porque no tengo Apple Watch. Si alguien quiere regalarme uno, pues tal vez lo use y les pueda decir qué tal la app, pero pues por ahora no. Mi mail, que bueno, ustedes dirán, es carcuchy, ¿por qué tienes dos mails? Pero es que uno es como de, para mi correo de YouTube y otro es como para correo de negocios y así. Entonces aquí me mandan de conferencias, campañas, cositas así. Pero esta semana como que me ha dado un poquito de flojera trabajar, entonces no lo he checado. Este, estoy de vacaciones en todo, entonces dije, no, 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 hasta la próxima semana checaré este correo. Y bueno, buscar mi iPhone, que yo creo que es una app súper, súper útil. O sea, si tu iPhone se irá a perder, esta aplicación te salva. Clue, que bueno, de esta app igual yo les había hablado antes. Es una app que obviamente nos ayuda cuando estamos en nuestros días para que no nos agarre desprevenidas y esas cositas. Night Running, que bueno, esta aplicación me sirve muchísimo porque me encanta ir a correr. Entonces aquí como que te dice cuántos kilómetros ya corriste, en cuánto tiempo, cuánto hiciste la vez pasada. Si estás mejorando, si vas peor, entonces me gusta mucho y sirve muchísimo. De verdad que me ayuda bastante en el momento en que voy a correr. Y bueno, esta aplicación es como para las personitas que suben videos a YouTube. A veces es difícil o estás de viaje o estás ocupada y no puedes meterte a tu compu. Entonces esta aplicación te ayuda a editar cositas, no sé, alguna información de tu video o cositas así. Ya no tienes que meterte desde la compu, no sé si me expliqué. Pero bueno, para eso sirve. Y bueno, esta aplicación de Kendal and Kylie, pues la verdad ya saben que las amo y pues por eso la descargué. Nada más quería ver qué onda, la descargué por curiosa. Pinterest, que la verdad no la uso mucho, simplemente a veces como que agarro ahí ideitas para hacer cosas. Pero tampoco soy fan, fan, fan. Y bueno, esta aplicación se llama Fainbit, que es para las personas que hacen videitos o que se dediquen a las redes sociales. Esta aplicación nos ayuda a conseguir campañas o cositas así. Bueno, la aplicación de Facebook, que es de Messenger obviamente, para estar como que más en contacto. Que la verdad tampoco la uso mucho, pero es que luego me estresa que me salga como que aquí, o sea, una cosita. Ya saben, o sea, como que la notificación. Entonces, no me gusta, por eso la descargué nada más para que no me salgan esa notificación. Y bueno, estas dos apps sirven para hacer fotos en 360. La verdad está muy muy padre, o sea, como que está un poco complicada hacerla. Pero la verdad es que se me hace muy padre la app. Y está padre como intentar tomar fotos en 360, aunque les digo es muy muy difícil. Pero pues, inténtenlo a ver si les puedo enseñar una que tomé el otro día. Bueno, estas son las fotos que yo he tomado. La tomamos para una tarea y la verdad es que estuvo súper padre. O sea, como que me gustó mucho el hecho de... O sea, vean, como que puedes ver todo, está súper cool. Entonces, para eso sirve esta aplicación, como que para hacer fotos en 360 y poder ver todo. Y bueno, Tumblr, que la verdad es una de mis redes sociales que está en privado. O sea, realmente nadie sabe mi usuario. Quiero que se mantenga en privado. Yo sé que muchos de ustedes intentarán buscarme, pero no creo que me encuentren. No tiene nada que ver con Scarcucci y eso. Entonces, está un poquito difícil que me encuentren. Bueno, Shazam, que obviamente ya saben, ¿no? Es cuando escuchas una canción y no sabes cómo se llama, pues ya le das como que escuchar. Y esta aplicación te dice cómo se llama la canción, de quién es y todas esas cositas. Ay, una disculpa, jeje. Y bueno, aquí tengo YouNow, que obviamente sirve para... Pues para hacer como livestream y esas cositas con ustedes. Que ya no he hecho muy seguido, pero pónganmelo en los comentarios si quieren que haga próximamente YouNow. Y bueno, mis próximas y mis favoritas, mis cuatro aplicaciones que más uso. Como pueden ver, son estas. Whatsapp, obviamente... Ay, no quiero. Es que luego ya ven que en los grupos mandan luego cosas que no quieren que se entere la gente. O sea, ¿por qué los grupos son como que un desorden? Pero bueno, Whatsapp, Twitter, que obviamente ahí me encanta porque siempre estoy como que súper al contacto con ustedes. Ustedes me tuitean cositas, yo los leo. Entonces, me gusta mucho. Si aún no me siguen, síganme. Y pues aquí igual como que publico lo que estoy haciendo, a dónde voy, qué hice, qué no hice. Les comparto fotitos, publico tweets así como que romanticones, tweets de desamor, de todo. Para que ustedes le den retweet. Bueno, también tengo música. Obviamente, yo creo que nadie puede vivir sin esta aplicación. Me encanta escuchar música y como pueden ver, tengo de todo, de todo, de todo. Entonces, soy adicta a la música y pues de verdad que no podría vivir sin música, ¿verdad? No sé, la vida no es vida sin música. Y bueno, obviamente mi Instagram, que si aún no me siguen, síganme. Que yo creo que es la red social que más, más uso. Entonces, no sé, me encanta publicar ahí cositas y siempre estoy leyendo lo que ustedes me comentan. Obviamente es como que la última foto que subí y siempre estoy al pendiente de lo que me ponen. Ahí les publico mínimo dos fotitos diaria. Entonces, están muy al pendiente de mi Instagram. De verdad que me encanta esta aplicación. Espero que me sigan, si aún no me siguen. Y pues prácticamente estas son todas las aplicaciones que yo tengo en mi iPhone. Ustedes cuéntanme cuáles son sus aplicaciones favoritas. Cuáles son las que más usan. Espero que les haya gustado muchísimo. Y si creen que debo de tener una aplicación, recomiéndenmela. Recomiéndenme muchas apps porque a veces yo soy como que un poquito anti-tecnología. Entonces, como que no sé mucho. Así que si creen que debo de tener una aplicación para fotos o para lo que sea, recomiéndenmela y pónganmela en los comentarios para que la descargue. Y ya les diré qué tal. Y bueno, ahora sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo. La verdad es que me encanta compartir estas pequeñas cositas con ustedes. Porque siento que hace que nos conozcamos un poquito mejor. Que ustedes puedan ver qué es lo que me gusta, cómo soy con estas cosas de las apps. Y qué es lo que tengo en mi celular. Hace que lo sienta muy, muy cerquita de mí. Porque siento que el celular es como que algo muy personal. Entonces, está padre que les pueda enseñar pues todo lo que les acabo de mostrar. Espero que de verdad les haya gustado mucho el video. Y no me quiero ir sin antes agradecerle y mandarle saluditos a esas personas que tienen activadas mis notificaciones en Twitter. Y que me dan retweet y me dan favorito. De verdad estoy súper, súper agradecida. Y por eso el día de hoy quiero mandarle algunos saluditos a las tres primeras personitas que siempre me dan retweet en todos mis tweets. Muchísimos saludos a Ana S. Moroyoki, Oficial Puchis-bajo y para Monserrate Hernández. Ellas son algunas de las personitas que siempre están súper, súper al pendiente de mí. Pero voy a estar intentando mandarle más saluditos a todas esas personas que igual me dan retweet y me dan favorito. Así que si tú quieres que te manden saluditos en mi próximo video. Solo activa mis notificaciones y dame muchos retweets y dame muchos favoritos. Para que te mande muchos saluditos. Y ahora sí, ya saben que si este video les gustó no olviden darle muchísimos likes. Tampoco olviden suscribirse al botoncito de aquí abajo que dice suscribirse. Y por supuesto no olviden mandarme una capturita de pantalla de su parte favorita, favorita de este video. A alguna de mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, bye. Todos van a estar apareciendo por aquí y también en la descripción para que vayan y me sigan. Y ahora sí, yo los veo hasta el próximo video. ¡Adiós! La última vez que te gustó alguien... Me la pusieron difícil. La verdad es que... Mmmhhh... Mmmh... Mmmh... Mmmh...